Muy buenas para todos, estamos aquí una vez más en Vídea con Plumas Muy buenas amigos, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer crecer rápido a sus pollitos Así es, rápido, voy a tocar cuatro puntos Genética, lugar, alimentación y por último, enfermedad Así es, con estos cuatro puntos vas a hacer que tus pollitos crezcan súper rápido Si falta uno de ellos, no van a crecer rápido Así que quédate viendo este video completo porque hoy vas a hacer crecer rápido a tus pollitos En este video voy a poner sobre todo la salud del pollito Hace unos días un suscriptor me preguntaba por qué sus pollitos no crecían rápido Y miraba que mis pollitos ya tenían un mes con todas sus plumas y súper grandes Así es, suele pasar, pero por qué pasa esto y cómo solucionarlo Quiero que mi pollito crezca rápido Bueno, es muy fácil, vamos a tocar primero la genética Así es amigos, una genética va a definir mucho en el pollito Va a definir mucho su crecimiento Anteriormente yo tenía pollitos solamente criollos Y yo miraba cómo los pollitos pasaban un mes, dos meses y crecían súper lentos Pero hay una razón y es que ellos son así Por más que los cuidemos, le demos buena alimentación y le tengamos el lugar perfecto Si la genética del pollito es lenta, va a crecer lento por más que hagamos de todo Un ejemplo que siempre me gusta dar es que miren a los pollos de engorde Si miran los pollos de engorde crecen en un mes, o sea, ellos crecen súper rápido Pero no es que ellos crezcan porque le damos mucha comida o por... no, o sea, ellos crecen así Porque su genética es así Así que la genética influye muchísimo en este aspecto Y eso es importante que lo tengamos en cuenta Así que no nos preocupemos si vemos que el pollito crece lento Si le estamos dando todo lo que él necesita Y voy a enseñarte qué es lo que él necesita Si, bueno, si son gallinas miniaturas Si son, bueno, diferentes razas Pues cada raza tiene su tamaño y va a crecer dependiendo la genética que tenga Si ustedes miran, las gallinas de línea ponedora crecen mucho, mucho más rápido Que una gallina criolla Que recuerden que la criolla en sí es una mezcla de toda clase de razas Y muchas veces esa genética no es tan buena que digamos Pero bueno, digamos ahora que no es la genética Bueno, ahí seguimos con el segundo punto que es el lugar Aquí por ejemplo tengo a unos hermosos pollitos Si, estos hermosos recién van a cumplir dos meses O sea, faltan dos días para que ya cumplan sus dos mesecitos Y pues yo decía esto y pues no me creían ¿Por qué? Porque básicamente la genética de estos pollitos es muy buena Miren que con dos mesecitos recién La verdad están súper grandes Y eso, que hay pollitos que con dos meses están muchísimo más grandes Pero me comentaban que tenían pollitos mucho más pequeñitos Si ni siquiera todas las plumas Y tenían dos meses y no crecían para nada Pues bueno, ya saben La genética es un punto muy importante Así que identifiquemos la genética de nuestros pollitos Ahora, el lugar Así es El lugar es súper importante ¿Por qué digo que el lugar es importante? Porque si el pollito está en un sitio donde hay mucha humedad Un sitio donde no esté cómodo El pollito básicamente va a empezar a enfermarse O no va a estar cómodamente Y pues eso la verdad va a influir muchísimo Apenas vean ese problemita de la humedad Ahí mismo vamos a buscar la solución Ya que los pollitos deben estar en un sitio súper seco Y pues con una cama adecuada Otra cosa es que evitemos sacar a los pollitos cuando recién nacen O sea, hay en ocasiones nosotros cuando recién nacen Está con su mamá, todo normal Y los soltamos, que estén libres Eso no lo hagamos Yo, miren estos pollitos ya recién van a cumplir dos meses Y después casi de dos meses lo empiezo a sacar ¿Por qué? Porque resulta y pasa que en el sitio donde ellos van a estar Si están muy chiquititos La verdad no son muy resistentes a algunas enfermedades Y eso va a evitar que el pollito crezca rápido Entonces si tenemos al pollito desde el día cero Desde el día que nacen En sitios así húmedos Pues el pollito va a empezar a enfermarse Le puede dar gripe Mejor dicho puede contraer muchas enfermedades Y pues eso va a evitar que el pollito pueda crecer de la mejor manera Ahora vamos a hablar de la alimentación Así es amigos Si tenemos una mala alimentación a los pollitos Pues a ver, el crecimiento del pollito también va a ser malo Si, así que debemos alimentar a los pollitos No solamente con maíz y listo A ver, tengo a muchas personas en el canal Que me comentan que le dan solamente maíz al pollito Eso no lo hagan amigos Ya que el maíz no le va a proporcionar las vitaminas que el pollito necesita Es importante que además del maíz Bueno, si quieren darle maíz pueden darle maíz Pero es importante que el primer mes el pollito tenga Un alimento llamado iniciación ¿Por qué? Porque resulta que ese alimento llamado iniciación Es el alimento que necesita el pollito Si, es el alimento que el pollito debe empezar a comer Desde el día 1 de nacido Durante todo el mes vamos a darle el alimento de iniciación Y no solamente vamos a dárselo un poquito en el día Sino que vamos a tenerle ese alimento las 24 horas del día El pollito debe tener la alimentación y el agua las 24 horas del día Ya que el debe comer cuando el quiera Y de esa manera el pollito va a aprovechar muy bien toda esa alimentación Bueno, ahora el primer mes es la alimentación de iniciación Después del primer mes vamos a darle alimentación de crecimiento Así es amigos, la alimentación de crecimiento es para que ellos puedan crecer De la manera correcta ya que ella contiene los nutrientes necesarios para los pollitos Van a ver cómo van a crecer esas bellezas súper rápido Y les recomiendo utilizar una marca que sea súper buena Pueden ver lo que contiene el alimento Para que los pollitos puedan tener la mayor cantidad de nutrientes Para que puedan crecer súper sanos y súper fuertes Ahora viene un tema también llamado enfermedad Así es amigos, si un pollito está enfermo Se va a preocupar más por la enfermedad El cuerpo del pollito va a preocuparse más de la enfermedad Que en sí el crecimiento del pollito Así que es muy importante que nosotros tengamos al pollito En un sitio, en un lugar como les decía Súper cómodo y una buena alimentación para evitar las enfermedades Y aquí también entra el tema de los parásitos Así es, si el pollito tiene parásitos Pues bueno, no va a aprovechar para nada el alimento O sea, el parásito va a evitar que el pollito pueda adquirir Esos nutrientes que necesita Y pues eso es súper malo Es por eso que yo recomiendo Si ven que le dan buena alimentación Un buen lugar y siguen los pollitos ahí bien chiquititos Entonces desparasitémoslo Si vamos a buscar algún medicamento natural O algún otro medicamento que encontremos en la veterinaria Para desparasitarlos cada dos, tres meses Depende mucho también de básicamente Las indicaciones del medicamento que le estemos dando Ahora digamos que tenemos bien alimentados los pollitos Un buen lugar, bueno están perfectos Pero siguen creciendo lento Bueno, ahí ya podríamos hacer algo Y es comprar un multivitamínico ¿Qué va a hacer el multivitamínico? Va a proporcionar al pollito aquello que la comida no le da ¿Sí? Así que eso va a evitar que el pollito Si tiene de pronto alguna deficiencia en algún sitio El complejo B va a compensarlo Y pues básicamente el pollito va a crecer muy bien Entonces El complejo B es importante Pueden utilizar también algún multivitamínico Yo utilizo el Promocalier L47 Hace mucho tiempo no lo utilizo Pero lo llegué a utilizar y es súper bueno Sobre todo para los pollitos Recuerden utilizarlo muy bien Y no utilizarlo por utilizar No lo utilicen en exceso Porque todo en exceso es malo ¿Sí? Y pues solamente vamos a dárselo Dependiendo las indicaciones del multivitamínico O el complejo B que le estemos dando Vean las indicaciones Porque de nada vale que yo les diga que se lo dé cada semana Si el multivitamínico que tienen es diferente O su aplicación es diferente Así que vean la aplicación que tiene El que ustedes están utilizando Si yo hubiese utilizado un multivitamínico en estos pollitos Les aseguro que estuviesen muy muy grandes Un pollito que no come bien Pues va a crecer lento Porque no se va a nutrir de la manera correcta Entonces el multivitamínico lo que va a hacer Es abrirle ese apetito Va a empezar a comer como loco Eso quiere decir que va a comer súper bien Va a tener los nutrientes que necesita Y va a empezar a crecer muy muy rápido Si ven también que un pollito Está básicamente atrasado en su crecimiento A diferencia de sus hermanos Eso también sirve muchísimo Utilicen multivitamínico Y van a ver como eso va a terminarse por completo Y van a estar súper cómodos los pollitos Y súper saludables Si van a tener gallinas criollas Yo les aconsejo que cada que saquen pollitos Los mezclen Pueden mezclar una ponedora con un gallo criollo De esa manera el pollito que nazca de ese cruce Que de hecho tengo muchos videos en el canal No te los puedes perder Ve directo a vértelo Por aquí te doy el link Bueno Esos pollitos la verdad van a crecer súper rápido Ya que ustedes saben que la genética de la ponedora es muy buena Si Y entonces esos pollitos que les nazcan de los criollos con ponedora Va a ser una genética excelente Van a empezar a crecer rápido Van a empezar a poner huevo muy temprano Y van a estar excelente Y bueno amigos Espero les haya gustado muchísimo el video Si les gustó me ayudan bastante compartiendo Dándole like Comentando que tal te ha parecido Así es Ya saben Un buen lugar Una buena alimentación Vamos a evitar de que se enfermen Para que puedan crecer cómodamente los pollitos Y pues básicamente el cuerpo No se preocupe en la enfermedad Sino que se preocupe en crecer Si Y también vamos a preocuparnos mucho con la genética Y bueno amigos Solamente ha sido eso Hasta la otra Chao Chau 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 Gracias por ver el video.